donde está la cámara que no la oye bienvenido youtube hoy 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 a un nuevo pic de reacción el que nos ha suscrito lo invito que se suscriban que estamos esperando se suscribieron de la campanita para que tú no te fijas cuando ese servidor saca otro nuevo vídeo y granito anterior el que no me siguen en redes sociales y ministerio voy a dejar ahí el que gusta interesar limpio no tiene que irte el antes para que puedan ver la diferencia y aquí está después el link está abajo de adquisición porque la otra información y el que usas para el próximo vídeo solo comentó la caja de comentario que se suscribieron y le hemos dado para el próximo vídeo ya ustedes saben mi gente siempre le hice estoy aquí por ustedes soy más agradecido vamos de rumbo a los semiseguidores gracias por el apoyo el alfa no nos parecemos bueno tendencia vamos a que nos trae el arte en esta vuelta bueno si el rap de droga y de vende fue porque lo viví no me lo enseñan mi padre en la calle aprendí álvaro fatality el joseo tú sabes la mala vida lo super paciente oye se limpia él dice mis padres no me enseñaron yo lo viví básicamente se está diciendo que sus padres lo educaron bien que no pues sus padres el tomó el mal camino porque al final del día aunque el padre educa ya con una grande uno toma la decisión uno propia recuerda que el padre puede educar todo lo que tú quieras pero al final del día la decisión las tomas tú tú sabes lo que es bien y mal para ti para el progreso inteligencia soy un aprendiz todos los días algo nuevo como tú sí para que no actualiza que los menores álvaro pero que esa hoja de ti un rap teníamos mucho que no escuchábamos a la fin de esta vuelta usaba viene con un café al 2 dice por ahí que el que no lo mete de café al 2 cada quien más en su café al 2 ya algunos cuantos que han hecho lo suyo no burdo están red y yo te pongo aquí y no tienes que dar los créditos tengo tarjeta de crédito que pasan por dos manos yo compré el bugatti turbillo sin tocarlo álvaro fatality tengo una que se llama la que no falla que pasa por dos palos dos millones de dólares dos bugatti ustedes saben que el alfa tiene y ahora vi que se compró un ferrari un ferrari el hombre bueno obvio si si uno pudiera pero yo si el que me conoce amante a los perfumes y los reloj el carro viene pronto con dios mediante pero eso es una belleza de país no sé si se ve como europa italia algo fancy tú sabes el alfa no la maldita fracasate escritor fracasate tú no progresaste porque mal del alfa hablar de hd del local uno progresaste porque mal del alfa hablaste puya el que le sirve el sombreo que se lo ponga déjalo bajo los comentarios que tengo alguien pendiente el alfa nunca se ha hecho chan en la puerta de antocha ya no está paro de trabajar ni por una antocha y yo no dejo de trabajar por una chocha las mujeres van y vienen en pocas palabras por eso vigente que al final del día mucha gente es buen artista el mundo sabe cómo llega la pegada todo el mundo quiere ponerse bacano bling bling y todo básicamente mátate como un perro ahora trabaja día y noche y después tú goza tus logros después porque hay artistas como te dije no esperarse cualquiera se pegue mantenece oye el blog siempre quiero más voy por más no tan lejos agrandó mi cuenta de banco como hace el trabajo oye ve siempre quiero más voy por más a recuérdense que siempre lo ha dicho dedicación disciplina y consistencia y cualquier propósito en la vida y no deje que nadie te diga que tú no puedes porque tú eres tu límite tú decides si quieres quedarte ahí a recuérdese mi gente tú eres tu límite bien pero para llegar me me hacen ronda y yo compro tu carro con un cheque coche bomba calidad versus cantidad no es cantidad es calidad siempre lo ha dicho también con las amistades él es mi amigo él es mi amigo no todo el mundo la palabra amigo tiene una definición muy grande es conocido no todo el mundo puede ser tu amigo porque hoy en día las personas te evalúan por lo que tú lo puedes ofrecer como persona no por ti como persona no bulto mi gente vayan para el canal del alfa el jefe ya tiene un millón bajo un millón en dos días está pegado feo que ustedes opinan y ustedes creen que en verdad de los comentarios el alfa va a tener cape alto déjenlo bajo los comentarios soy una calculadora voy por unidad si alguien tiene que ser bravo porche este entreno y mercedes mi garaje que no sea m mi mercedes en el garaje que no sea m ustedes saben que el que siguió el alfa tiene uno de 150 mercedes también dj cali el otro que es marrón con negro si encuentro una foto la voy a y uno de 150 primer dominicano que hace ese final del día mucha gente le tiran y todo por el primer dominicano que pone la bandera en alto y mantenerse también porque tú dices o qué tipo está duro que sí o qué no es con disciplina él lo está enseñando están los números hablan por sí solos miren tendencia a otra ahora ahora que está con una maíz de patra para ver si le encuentro si sale aquí mismo está con tendencia a este muchacho también me dejé me buscársela aquí de un producto esta este oeste con énfasis mi gente el hombre está pegado pega y si que ande volando un loco que anda bien pasó la coronando pero no me ven pero como dice mi cadáver ven ven pueden ver muchas mujeres pero yo te disciplina mi trabajo y otra cosa que el alfa tiene estrategia como el enganche y vuelvo lo digo una cosa que si él no gusta por la música engancha con el coro la pista o si no le hace un baile eso tiene tres maneras tres diferentes formas para pegarse inteligentemente no artista no todo el pita hace eso no trae diferentes colores diferentes dinámicas que es lo que queremos mente no mucho de lo mismo porque el de poder pop a baby no concepto diferente pista diferente desde el cicatura es maduro que yo no tengo fortuna ahora que no aparece moni somos iguales no parece parece motores iguales le deja caer una puya a alguien yo no parece emoción mismo vamos a adelantarlo para que no me den copyright te sabe que me siguen que me han tumbado un par de vídeos porque lo dejo correr mucho tiempo porque no sé el actor intelectual y no creo que eso pase iguales no es el tamaño de la puerta de alcalá dame esa prenda que te voy a atrasar dame toda esa prenda que te voy a atrasar tengo una olla ese está autodevaluando pero con doble intención sabes que el alfa siempre que tiene su puyita con doble concepto el que le sigue el sombrero que se lo ponga no te tira directo el de acá de su dinamita el que la coja que le aplique para él a mí que tú me va a atrasar yo no traiciono con soporte reparto comprado yo no traiciono yo concepto mi respaldo básicamente que yo no me viro que saben que es para batir hay uno porque yo sé que uno de ellos de llevo su puya a roche r de uno el otro se lo va a dejar de tarea es una puya para roche déjelo bajo los comentarios analice la canción y hay otro que le tiro déjelo bajar bajo los comentarios es el que no sabe que le decimos así en la república dominicana es una arma lo puedo decir por razones que el mató en el vídeo trae vamos a 18 balas puede tener una extensión de 30 eso es un peine de ventura te vio un artista muy duro también reconocido muy querido república dominicana estando su su libro por chara o nunca salgo para la calle con un callejón es de maniño que me hagan screen vamos a celebrar también es raro que me vea nada más que me hagan screen show yo te dejo ver si yo quiero que tú me vea pero si te pongo en cuatro y yo te marea la marea ella pasamos un vaso de arena y déjalo ahí que tú no es para mí suelta a la vieneta tiro 500 y nos liquidamos todo no guarde donde está tú en dos semanas lo mandé para el puerto de vano hay dios mío cuánto cual oye el alta está lleno de sorpresa concepto diferente vaina que todos los días digo yo guau el alfa en verdad no 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 hay forma de llegar a ese hombre una persona callado que come callado como lo que vive el euro está apartamento y pila de escuelas el euro tú crees que está en europa de nuevo comentario mi gente asesor en mi año cuánto cual lo que vive el euro pero no me vengo pero como dice mi catález ven ven puede ser el peter concepto adelantado porque no me den copia lo logré en la flotadora el animal bueno está tranquilo él sabe que lo está cogiendo chile como ustedes pueden ver comprando ustedes saben que el alfa gata su 200 mil dólares casi mensuales ropa hay como lo que puede ver con el blanco mano segunda comprando bien lo hay chile bueno y el táchil y me vino hace su café con leche porque él sabe que no importa no importa lo que la gente habla ni digan y opinen de él él lo está ganándose los chile y él nada más sabe lo que le está entrando ya ustedes también te suscríbesse de like comentamos cuál es su parte favorita ya ustedes saben papá básicamente aquí es el vídeo de hoy y es que no se suscrito le invito a que suscribas que se toma segundo lo va a temperar no se suscribieron de la campanita para que tú no sigue con este servidor saque de nuevo vídeo ya ustedes saben pero no lo hará en la zona poco a momentos de la tierra. ¡Extrica de nuevo! ¡Extrica de nuevo! ¡Extrica de nuevo! Gracias por ver el video.